Muy buenas a todos, soy Miguel, bienvenidos al Powering Revolution, a Brasil. Bueno, en lo que Estados Unidos descubre que... no mames. Pff, qué rayos. En lo que Estados Unidos... eh, pero que Estados Unidos... En lo que llegan las... conflicto... ¡Ahhh! Ah, ya no está amplio. Bueno, ya no está amplio. Vamos. Y no solo vamos. Ahora no, justicia no. Servicios secretos. Exterior. Manejar. Ah, México, 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 aquí está. México. Cyberataque. Vamos a poner... 15 aquí. 20 aquí. En India vamos a bajarlos a 20. En Indonesia vamos a bajarlos a 21. 21. En Rusia vamos a subirlos a 20. Ya está. Bien. Vamos a hacer esos ajustes para ver qué hace. ¿Qué, qué, qué pasa? Revelar públicamente algún escándalo presente Argentina de Bolivia y de Perú. De Bolivia me gustaría, pero no tengo nada. Bueno, estamos diciendo en lo que llegan las reuniones con los países que vamos a vender caña. Bueno, madera, mejor dicho. Perdón. Vemos el avance del conflicto Kuwaití. Crece la felicidad en Brasil. Excelente. No hay nada nuevo en el Medio Oriente. En lo que sí, donde está todo el fuego, la tensión, es en Venezuela. Ya hay tropas estadounidenses desembarcadas, así que atención ahí a lo que esto puede significar. Atención también que las tropas ya están de regreso. Las tropas de carácter de vigilancia de Venezuela. Parece que las quiere rejuntar todas en la frontera sur de nuevo. Y parece que han tomado la base de El Tigre. Y están desembarcando también otros 100 tanques estadounidenses. Han tomado un pequeño puerto en Aruba. Iba a decir en el estado, pero bueno, Venezuela solo pone un estado aquí, así que bueno. Tiene también también otro puerto, el puerto de Puerto a la Cruz. Atención. El pollo está en el horno. Es el código. El pollo está en el horno. Ay, no sé si involucrame en esta guerra. En serio. Quiero. Mi corazón. Mi corazón. Me pide que me involucre en esta guerra. Asesinato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a hablar de la remodelación de 30.000 viviendas. En el contexto actual brasileño. Son muchas viviendas. De hecho, vamos a hablar de 50.000 viviendas más. ¿Y por qué tanto apresurarme tanto por reducir el número de viviendas? Hasta que en dos años. O sea, lo que vamos a cumplir ya de dos años. 18, 19, 20. Tres años, mi gente. Tres años. No hemos reducido tan solo un... Solo hemos reducido medio millón de viviendas insalubres. De hecho, ni medio millón. No hablamos de 300.000 viviendas como mucho. Estamos en una tasa aún muy, muy alta. Esperemos que para cruces de enero podamos hablar de una tasa de insalubridad mucho, mucho menor. Que anteriores que nos permitan doblegar. Se van a apostar en la mera frontera. Atención. Vamos a apostarnos en frente de... ¿Qué es lo que quiere el presidente colombiano? Leche. Leche, 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 leche. Consumo y producción. Manifestaciones y declaraciones a la prensa. ¿Qué? ¿Pacifistas? No, sindicalistas. Bueno. Podríamos hablar de alguna reducción al término audiovisual. No estaría mal. Una leve reducción del impuesto. Para... Agraciar un poco a la gente. Una pequeña reducción. No es nada sustancial. Debe haber alguna industria que sí. La industria porno. Que me ayuda a subir la pide popularidad. Producción eléctrica. Incendio forestal. La reunión con el marquill. Muy amable. No. Venta de madera. Porque eso es lo que me preocupa del medio ambiente. La madera. Vaya, vaya, vaya. ¿Azúcar no ocupas? ¿Cómo que? No. ¿Caña de azúcar? Sí. Bien, 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 bien. Te voy a ofrecer... 23. 20 millones de toneladas. Menos del 50% de tu necesidad. Así que no deberías... Negármelo. 79. Tengo que meter 15 millones. Porque son mis huevos. Y porque yo mando... Sobre estas negociaciones. 36. 34. Así. Bien. Pequeno contratito. Hay un incendio forestal. Vamos a tratar de a... Calmarlo. Vamos a violar el territorio. Quiero que Venezuela haga una estupidez. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Compañero. Un ministro. Sí, por favor. Es que Venezuela está... Venezuela está caput, eh. Venezuela está caput. Estoy dispuesto incluso a apoyar a Estados Unidos en la intervención. Solo para asegurar una alianza con ellos. Quiero una alianza con los Estados Unidos. Vamos a intervenir en el territorio. Que se ve de una manera simbólica. Que algo marque. Intimátum. Ya estamos a puntito de crecer al... Al tanto por ciento. Muy amable. Que... Que... Gracias. Muy cargando. Venta de... Venta de... De azúcar. Podría ser. De... Caña. Eh, podría ser. El 33 por ciento de tu consumo me lo vendería... Me lo comprarías. Un millón a cuarenta. Un millón a cuarenta y siete. Un millón a cuarenta y cuatro. Un millón a cuarenta y dos. Un millón. Cifras cerradas, por favor. ¿Qué te cuesta? Perfecto. Gracias, Suiza. Eres un gran amigo. Un millón. Un millón. Vamos reaccionando. La tasa de concepción... De anticoncepción ya está en el 94 por ciento. Madre mía. Está subiendo exageradamente. O sea, en... En tan solo un año... Crece un cinco por ciento. Más de un cinco por ciento. Lo cual nos convierte casi en el país... A ver, no, Noruega tiene el cien por ciento de anticoncepción. Así que no... Vamos a retirarnos de nuestro lado de la frontera. Otro objetivo misterial. Señor Mato Grosso. La reunión con el Emir. Muy bien. Venta de... Creo que sé, azúcar. No. Caña. Bueno. Ah. Cereales. Ah, me sobra. Podría venderle un millón. Pequeño excedente que tengo. 200... Ah, estábamos con paso lanza. 2.39. 2.49. Ah, verga. No. O sea, la reunión. Acabo de caer un 10 por ciento. ¿Por qué? Supongo que por la reunión. No les gustó que me viera con un Emir. Policía. 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 Vamos a contratar 50.000 nuevos efectivos. Y les vamos a dar un incremento de salario. Y vamos a darles un incremento de salario para que estén contentillos. A ver qué es esto. Salgo de mi indiferencia costumbrista, la política, para decirte que sobrepasas los límites. No, pero... ¿Qué tenéis en la sesera? ¿Eh? Si quieres terminar contra la pared, no cambies nada. La población afectada por la catástrofe se encuentra en una grave situación de precariedad. La mayoría perdió mucho o casi todo y reclaman ayuda al Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, dígame, ¿qué presupuesto desea conceder para la... No, 150. Tú, cierra el hocico. Tú, desmantelamiento terroristas. Tú, pinche pacifista de mierda. Tú, pinche antirracista de mierda. Tú, pinche mambo. Es que no tengo policías en esta zona. No tengo policías en esta zona. Tendría que congregarlos todos aquí. Estos aquí voy bien, gracias a Dios. A ver, voy bien es algo relativo. Voy bien es algo muy relativo. En Brasil ya sí es un punto focal. Se toma con pinzas. Problemas. Oh sí, madre mía. Porque en Brasil ya tengo tan poco. Es que voy a tener que redistribuir el tema. Eso en serio. Voy a tener que un día, si no es el próximo episodio mismo, hacer microgestión, pero microgestión de la buena. Microgestión de la buena. construcción de 100 hospitales más. Y hospitales de maternidad vamos a construir igual 100 más. para reducir la tasa de función infantil. Es que mira cómo arrasan a la policía. Es que es ridículo. Es que mira cómo la arrasan. Es que mira cómo la arrasan. Fiesta de la Navidad, claro. Y aquí reprimiendo gente en plena Navidad. A ver, vamos a atender cosa por cosa. Arcaico. 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 En el seno de vuestro gobierno. A ver, cabrona. ¿Qué quieres? ¿Que te doy dinero? Te doy dinero. Punto. Se acabó. Contra la violencia de género. Pum. Toma. Presupuesto. Rico. Lo que te andes quejando. Bien, te levanté en palmas. Gracias. Uno menos. Deja atender el de Brasilia antes de que se me vaya de las manos. Tengo que hacer microgestión de la cantidad de policías por estado. Es en serio. Ah, claro, que yo no veía el de Brasilia. Yo decía, yo decía, ¿cómo que en Brasilia tengo temor? Poco. Polis. O sea, lo que sea yo. En Brasilia no puedo tener tan... Tan pocos polis. Debo tener una cantidad... Mucho más grande. Es la capital. Política, pero es la capital. Ah, Dios. Así o sí, debo tener una buena... Una buena cantidad. Probablemente el siguiente episodio vaya a ser eso. Tengo... Gestionar, gestionar y gestionar. Si, por ejemplo, digamos, tengo... Yo que sé. Yo que sé. Por decir... Tengo 26 pico estados. No sé cuántos tenga realmente Brasil. Tenga... Tiene, 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 tiene. 27 estados. Pues que en cada estado haya... Yo que sé. Yo que sé. Siguiente. Siguiente. Eso es. Siguiente. Vamos a lanzarles... Lo que sé. Granadas. Bueno, granada no. Mejor dicho... Mejor dicho, tema de... La cremógeno. El presupuesto. El presupuesto. Necesito algo para que la gente se me acontente. ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué le gusta a la gente? Las personas ancianas. Soy muy social, soy muy político, vivienda, vivienda, teatro. Alcohol, animales. Arquitectura, genética, fútbol. Literada de tropas. ¿Qué se la gente es animalista aquí? Vamos a entrar a la plaza. Vamos a romper el cerco. Vamos a romper el cerco. Vamos a ordenar a las tropas que tomen la entrada principal de la plaza. Que comiencen a entrar y tomar a la gente. Y empiecen a ir en contra de los manifestantes reels que quedan. Estos que se dediquen a gasear a los que faltan. Que se estumen a los pendientes. Que se atleten a la plaza. Que se atleten a los 200 metros. Vamos a desplazar a la plaza. Vamos a ahorrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Los policías terminan de detener a los últimos insurrectos y listo, vamos a una velocidad normal, tratar de mantener el ritmo, servicios, volumen de negocio, beneficios comerciales, puesto sobre la renta, empleo, el 50% de la popularidad, esto no lo creo, ánimos, sentada, fin, necesito popularidad, 4 días de sentada, bien, a ver que también, yo también, se me va a la flapa, se ha tomado usted el asunto humanitario de forma seria y su compromiso es el más seguro, contratando a 50.000 policías de un día para el otro, seguro que o ya está mínimo la mitad en cuestión, o ya van para allá, para que aún me va a atenderlo, ahorita atendo el tema de servicios, es en serio, ya acabo el episodio, bueno, vamos a alargar tantito a este, y vergas, es en serio el ejército, ¿dónde está el ejército? Que al ejército no le di la orden de que marchara, yo creo que esto ya lo había hecho, estoy en un muy peligroso 30% de popularidad, que no quiero, no quiero estar en él, así que vamos a dar un poquito de vacaciones, fíjate que no estoy a favor de esto, son dos meses de vacaciones, vamos a entregar una semanita extra de vacaciones de jajas, vamos a informar de que daremos 5 días de vacaciones adicionales en este periodo escolar, mientras los demás pues que vayan tomando algunos puestos clave, parlamento, banco, vienen hacia acá, así que con cuidadito, no quiero jugar verla demasiado, investigación, voy a contratar 10.000 más, fíjate, vamos a dar cabida a más investigadores en el presupuesto, y por supuesto un quilombo de investigaciones que nos permitan trabajar un poquito mejor, y hablaremos de 5 centros multidisciplinarios, o por qué no, de 10 centros multidisciplinarios, intervención del ejército, 4 puntos, jóvenes, educación, con usted hasta la muerte, y por supuesto, no lo dudo, que entre aquí el ejército por favor, programa electoral, intento de muerte del jefe del estado, no, como predije, el análisis sistemático de los hábitos de los grupos políticos, nos ha permitido, bien, ¿cuánto? todo esto, 17, bueno, no está mal. Vamos a topar de frente, y en teoría vamos a terminar disolviendo esto, espero que no por las armas, pero sí por la disuasión, me gustaría darle una orden para que fuera no, no disparar, punto, tú eres el que dispara, puñetas, vete pa' atrás, vete pa' atrás, eso no te dio la orden de caminos, tú, 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 tú si disparas, tú ves y disparas, atrapa algún vándalón, voy a ver que se disuelvan ya, basta, eh, disolveos, y estos se van a disolver en 0, así que vamos a darle play a esto, y fin de levantamiento, que me ponía de nervios, bien, bien, vamos a ver esto de nuevo, cómo va, la sobrepoblación, bueno, momentos de tropas venezolanos, estas, ah, tonterías, le pongo rápidamente a. Reunión, vamos a disminuir otras 100.000 viviendas así de tajo, es una carga fiscal, pero vamos, que mínimo llegar a las cinco millones. Con moho, gracias, sí, es, gracias de todo. De nada, de nada, a usted, hombre. De acuerdo, sí, aún. Gracias, como una persona influyente como usted, es una buena opinión en el... en algún momento. Vamos a acercarnos Como siempre, Venezuela traiendo tropas Pero no hace nada Liberación de manifestantes Momento de tropas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Liberación Sentada Bah Bah Tonterías Popularidad, gracias Gracias por darme popularidad Esto es subir Escucha al pueblo, cállate Escúchame, deberías preocuparte Más por la opinión de tu pueblo Esa gente Sí, yo sé, yo sé que me pueden matar Tranquilo, déjame jugar Dios mío, ya llenamos La cota, eh, ya llenamos la cota Que aún así, estamos en tasas De criminalidad muy, muy alta Muy, muy alta, 18% No se resuelven No se resuelven Mil efectivos No son Suficiente Alemania 2 Intento de eliminación del jefe de estado No me interesa Sentada se disuelve Perfecto Ley de la industria pornográfica Perfecto Podríamos Yo que sé Ah Está en serio que la drogadicción se ha incrementado Muertes violentas han disminuido Muertes en la ruta también El sindicato de policía está contento A pesar de que les he Reducido con el paso del tiempo El El este El poder adquisitivo Bueno, es en Venezuela En Brasil no es como que el que más le gusta a la gente Eso me preocupa porque voy a tener que hacer lo que no me gusta Incrementar el salario mínimo En un 10% O sea Voy a incrementar Poquito a poquito Incrementar Poquito en poquito Vamos a ir incrementando poquito a poquito Los salarios de la gente Y bueno, eso lo haremos en el siguiente episodio Porque me estoy alargando de más Y si no, pues nunca acabamos Por lo tanto es todo Me despido Y nos vemos la próxima Adiós Adiós